El presidente Enrique Peña Nieto anunció un programa de recarga de los mantos acuíferos que iniciará en la Ciudad de México. y de operación de Comisión Nacional del Agua para asegurar año con año que haya un programa dedicado a la recarga precisamente de los mantos acuíferos. En algo que habremos de iniciar aquí en la Ciudad de México, que deberá expandirse porque estamos en un proyecto, lo vamos a hacer en una etapa primero inicial y casi experimental, para que con aguas tratadas recarguemos los mantos acuíferos. Con ello evitemos más hundimientos y sobre todo aseguremos precisamente que estos mantos acuíferos tengan mayor cantidad de agua. En la delegación Iztapalapa, el primer mandatario puso en marcha el Pozo Santa Catarina III, que tiene una profundidad de 2 kilómetros y beneficiará a 40 mil habitantes de esa demarcación. Aquí lo que habrá que destacar el día de hoy, sí, la inauguración de este pozo con estas características muy particulares, pero sobre todo la apuesta o este decreto para que a partir del próximo año, una nueva reglamentación la Comisión Nacional del Agua dedique recursos para la recarga de mantos acuíferos y evitar hundimientos futuros. Acompañado por el secretario de Medio Ambiente, Rafael Paquiano, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el presidente Peña Nieto habló del reto que representa el abastecimiento de agua en la Ciudad de México. El reto de abastecer agua potable en la Ciudad de México es de tal magnitud que luego pasa desapercibido y porque simplemente no se ve, no se aprecia, son obras que van auténticamente aterradas, pero 60 mil millones de pesos es lo que se ha dedicado en esta administración de presupuesto federal sin considerar los recursos que el gobierno de la Ciudad de México ha tenido que dedicar a los proyectos hídricos de la Ciudad de México y de la zona metropolitana. En este marco, el presidente de la República señaló que los gobiernos federal y de la Ciudad de México continuarán colaborando en las labores de ayuda para demoler los edificios siniestrados a consecuencia del sismo del 19 de septiembre en las zonas de mayor marginación. Hemos identificado ya más, prácticamente 6 mil viviendas en distintas delegaciones, en Coajimalpa, en Iztacalco, en Iztapalapa, en Magdalena, Contreras, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco, 6 mil viviendas que van a recibir los apoyos precisamente para la reconstrucción, en mecanismos similares a los apoyos que ya estamos entregando en otras entidades afectadas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.